Es espectáculo, aquí la van a cobrar como el circo ahora Mira, mira, si lo estoy grabando Mira, si lo estoy grabando, mira Mira No les dije, pues andan comiendo Mira, van para arriba, mira el negro para arriba Ahí va el delfín que va para arriba, mira Mira Ahí traen crista y ahorita también, mira Ah, sí Mira, mira Mira El pechocho es igual Pero ese como está domado Sí ¿Esto no se acercan? No, en vez de que salen aquí se quitan Nomás por aquí, pero no se dejan intentar Ahí van cuatro Ahorita van a abrir la mancha por aquí Mira Mira Mira, ya se le acercaron al otro Mira 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 Gracias por ver el video.